Vladimir Guerrero Jr. ha sido una parte importante dentro del resurgimiento ofensivo de los Leones del Escogido en la última semana de la temporada del Béisbol Invernal Dominicano. Desde su incorporación a los Leones del Escogido hace unos días, el primer avance antesalista y bateador designado de los Blue Jays de Toronto, Vladdy Jr. ha impactado la forma en la que la ofensiva de los Escarlatas se comporta. El conjunto rojo ha venido batallando desde el inicio de la temporada con la imposibilidad de envasar corredores y de anotar carreras de manera consistente. En los tres partidos con el escogido, el jugador de los Blue Jays ha disparado cinco hits en 12 turnos, dos de ellos cuadrangulares, para un promedio de bateo de 415. Tiene un OVP de 417 y un Slogging de 1000, buenos para un OVP de 1417. Tiene cuatro carreras remolcadas y ha anotado dos veces, lo que demuestra que es una inyección ofensiva que los Rojos tanto necesitaban y que los puede impulsar a la próxima etapa del torneo. Gracias. Gracias. Gracias.